Ok, a Rancherito le graban videos varias personas de las que andan alrededor con él Le graban en vivo, donde fue a comprar su teléfono, donde anda comprando su carrito Y esas personas monetizan con esos videos y con la imagen de él Espero que le estén dando el dinero o que le estén dando la perdida a la mitad Y yo le quiero decir a Rancherito que no se deje, que no se deje grabar Mejor que él ponga a una persona que le graben a él y que sea en su página Y que suba los videos y que él aproveche la fama que está teniendo Y que aproveche ese dinerito y que aproveche que le vaya bien Porque es su fama, es su tiempo, es su destino Dios le mandó eso y eso es para usted Rancherito, no para otras personas No porque sea su compañía, ni porque sea su manager, ni sus promotores Deje que le quiten ese dinero que le pertenece a usted Es su página de usted Usted es el famoso, usted es el que está creciendo, usted es el que le está yendo bien Cuide sus páginas, no le firme a nadie No deje que nadie le quite sus páginas Ni su dinero que le pertenece a usted Usted suba esos videos, póngales copyright Para que todos los que moneticen con su imagen y con su video Le den ese dinero a usted Lo legal así debería ser, ¿sí o no? ¿Cuánto sabe traer ahí detrás de él? Imagínate, cuánto sabe, mira, ¿sí o no? Que lo graba uno, que lo graba otro, que lo graba el otro Y él no sabe Y él es inocente Él se deja porque no sabe Ojalá que le llegue este mensaje Si lo va a ver, pues que lo vean ¿Sí, ah? Ahí sí lo vean Les puedo decir, por ejemplo La otra página de Rancherito Cali 58 En donde hice un en vivo hace un rato Van a cambiar nombre Le van a poner Si no estoy mal, le van a poner otro nombre, ¿verdad? Yo estoy seguro Estoy seguro de eso Le van a poner otro nombre Y pues, les aseguro Que le van a cambiar el nombre Tal vez le van a poner el nombre a Farruko O a otro muchacho que vaya a llegar Entonces O sea, ya no estaremos en RG Estudios Ya no Entonces Estaremos en vivo En el estudio As Music De la ZR Porque nosotros somos de allá de la ZR Y pura familia estamos ahí Así que ese es el estudio de la familia Gracias ahí por conectarse, señores Se les agradece mucho Y pues Me salí de la otra página Porque ya no tengo el perro No, Rancherito se fue con otra disquera Nosotros somos dueños de esta página Se la quitemos Se la quitamos Y le cambiamos de nombre Rancherito ya no existe Y pues lo hicieron, creo yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!